Invocamos a todos los padres, sobre todo de las comunidades periféricas, nativas, que tienen que tener la cobertura de toda la vacunación durante los cinco primeros años, en los cuales tiene que haber unas cinco dosis de la vacuna de poliomielitis para tener un aseguramiento y unas defensas necesarias para hacer frente a este tipo de virus. Información en vivo desde el Hospital Regional de Loreto, estamos en el caso del niño con poliomielitis, estoy con el doctor pediata Carlos Alberto Tello, director de este nosocomio, quien nos va a dar mayores detalles sobre el caso del niño con poliomielitis. Doctor, buenos días. Muy buenos días, con toda su audiencia. ¿Cuál es la situación en este momento sobre el caso del niño con poliomielitis? Bien, el niño se encuentra ahorita en la provincia de Latén, que es una provincia alejada de lo que es la parte de Iquitos. Bueno, como haciendo un recuerdo, este niño fue atendido en el Hospital Regional el día 20 de diciembre del año pasado, en la cual fue ingresado por un tema de una neumonía. Durante su evaluación en el servicio también se evidenció una disminución de la fuerza muscular en el miembro inferior izquierdo y derecho. Entonces, dentro de los diagnósticos presuntivos estaba un Guillermo Barré y una poliomielitis justamente porque estos niños que vienen de algunas comunidades nativas de acá de Loreto no tienen la vacunación completa. Entonces, el equipo especializado del hospital regional, como también hospital docente que es, se puso este diagnóstico presuntivo y se llamó a epidemiología del hospital regional. Entonces, ellos tomaron la muestra necesaria para poder ser diagnosticado y lo que tenemos ahorita es el diagnóstico probable. ¿No? ¿Alguna pregunta que tienes en cabina, Nicolás? Sí, estamos... Sí, bueno, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Sí, la pregunta que tenía es esta. Ha salido un comunicado de prensa. Muy buenos días. Ha salido un comunicado de prensa del Ministerio de Salud, donde lo que dicen es que la información que usted acaba de dar, es decir, que este caso se ha presentado un niño que no se había vacunado contra la poli y contra otros del esquema regular, que viene de una provincia del Latén de Marañón. Para la gente que no lo sepan, el Perú ha vivido del Latén de Marañón durante muchos años porque ha sido una de las principales fuentes de extracción de petróleo en el Perú. Y su capital se llama San Lorenzo, para los que no la conocen. Ahora, de lo que hablan es que este chico presenta síntomas de parálisis flácida aguda, pero el Ministerio dice que el Perú está libre del poliovirus desde hace 32 años. Entonces, ¿de qué se trata esto entonces si no es exactamente poliomielitis? No sé si me escuchó el doctor. Sí, bueno, de todas maneras es un diagnóstico todavía presuntivo. Sí, lo escuchamos. Hay dos tipos de forma de contagio de la poliomielitis. Uno es la forma salvaje que se presenta con toda la sintomatología grave en sus pacientes. Y la otra que se está presumiendo en este caso es en aquellas zonas en las cuales no hay vacunación completa en todos los niños. No hay una, vamos a decir, un porcentaje alto de lo que es vacunación. Y estos niños pueden ser contagiados por la forma atenuada por otros niños vacunados. Y como esto es la vía, la vía normalmente de contagio es por la vía fecal oral. Entonces, se pueden contagiar por esta forma atenuada. Pero no es la forma salvaje de poliomielitis. Claro, porque lo que dice el Ministerio de Salud es que las muestras que se enviaron al Instituto Osvaldo Cruz, Fiocruz de Brasil, que fueron remitidas el 21 de marzo, han dado como resultado el descartar la presencia de poliovirus salvaje en la primera muestra de ese recolectada del menor. Pero entiendo que aún faltan pruebas definitivas y confirmatorias de este diagnóstico. Pero la pregunta igual es razonable. Entonces, ¿por qué tiene este chico estos síntomas de parálisis flácida aguda, como dicen ustedes los médicos? Así es. La presunción de estos casos ocurre cuando la población está con baja cobertura de vacunación. Es por eso que nosotros, desde el Hospital Regional, desde el Ministerio de Salud, de Jerez, de acá de Loreto, invocamos a todos los padres, sobre todo de las comunidades periféricas, nativas, que tienen que tener la cobertura de toda la vacunación durante los cinco primeros años, en los cuales tiene que haber unas cinco dosis de la vacuna de poliomielitis para tener un aseguramiento y unas defensas necesarias para hacer frente a este tipo de virus. Ahora, lo que se descarta entonces es que esto es un... Es decir, la ocurrencia de una epidemia. Es decir, esto es un caso aislado. Hasta este momento, por lo menos, no se han reportado otros casos. Así es. No se han reportado otros casos. Es un caso aislado. Y para evitar justamente ello, el Ministerio de Salud, Jerez, de Loreto, está haciendo un barrido de vacunación a todos los niños de esta zona donde se detectó el caso y también en toda la región de Loreto. Le agradezco mucho, doctor, y muchas gracias a Henry Sánchez por la cobertura. Muchas gracias.